Hola, yo soy Jorge Ramos. En esta ocasión vamos a abordar la relevante figura de probablemente el primer hijo ilustre del Colegio de San Nicolás, don Antonio Huitzimengari, hijo de Francisco Tangashuan, último cansoci del linaje real Chichimeca Huacusecha. Tras la muerte de don Francisco Tangashuan en 1530, el recién nacido don Antonio Huitzimengari quedó a resguardo de los franciscanos de Sinsunza. También fue instruido en el Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco. El niño Huitzimengari acudía esporádicamente al Colegio de Tiripetío, tanto para aprender como para enseñar su lengua y cultura a los frayles franciscanos. Asimismo, el obispo Pasco de Quiroga se ocupó de su educación de Huitzimengari en el Colegio de San Nicolás. Sabía español, latín, algo de griego y hebreo. Bebió de la teología cristiana y de la cultura renacentista. Tras la muerte de su hermano don Francisco Tariakuri en 1545, Huitzimengari de escasos 16 años fue designado por el virrey don Antonio de Mendoza como gobernador de la provincia de Mechoacán. Huitzimengari gobernó la provincia más extensa y poblada de la Nueva España. Encabezó a miles de guerreros michoacanos que combatieron a rebeldes chichimecas y huachichiles. Sus incursiones detonaron el descubrimiento de las minas de plata de Zacatecas en 1546. Ocupó el cargo de gobernador de la provincia de Mechoacán durante 17 años hasta su prematuro fallecimiento en 1562 a la temprana edad de 33 años. ¿Y tú, conocías estos datos?